Soy Hany Silva, soy madre de cuatro hijos, tengo la finca con el ganado, mis gallinas, pues sí, vivo directamente en el campo, soy campesina neta. Y sigo, o sea, no hay un día que no esté pensando en cómo se pueden mejorar las condiciones de una comunidad, no hay día que no piense en que hay posibilidades de hacer cambios en las comunidades. Soy la representante de esa comunidad y lo primero es recoger todas esas voces de los que no pueden transmitir. Entonces, ¿cómo lucho con ellos? Porque estamos luchando por, primero que todo, seguir en nuestro territorio. Defendemos la vida, defendemos un ecosistema, defendemos toda una historia, toda una cultura, cultura de campesinos. Defendemos y por empezar a despertar una conciencia y decimos nosotros, no tanto la conciencia en los adultos, sino la conciencia desde los niños. Pongamos, nos parece muy importante y si tú fueras al territorio te darías cuenta de que lo que estamos trabajando en este momento es mucho con los niños y con los jóvenes. ¿Por qué? Porque se necesita que ellos tengan esa conciencia de que es necesario y cuando existen amenazas contra el territorio nuestro, existen amenazas no solamente contra nosotros, sino contra el mundo entero, por el agua, por los árboles, por las especies que prácticamente están en vía de extinción. Porque yo creo que los que estamos como líderes, los que estamos en esta lucha, tenemos un espíritu, digamos, de rebelión, de no sometimiento, de pensar que no podemos dejar que las cosas simplemente vengan como están. de todo esto que podíamos hacer, que podemos construir, que podemos cambiar. Uno, yo creería que el obstáculo más grande es a veces la apatía de la gente, de las mismas comunidades. Un riesgo grande, aunque cuando ya he pasado muchas veces por este riesgo, desde el 96, 97, desde las marchas cocaleras he estado en riesgo, pero actualmente incluso no estoy en la finca, que quiero, que adoro mi tierra, que adoro mis gallinas, mi casa, me gusta andar descalza, me gusta el campo. En este momento con los riesgos, con los que tengo, con la amenaza latente ahí encima, pues he tenido que alejarme de eso y eso es una cosa que es muy dolorosa. A veces siente uno que hay distintas formas de matar a una persona y no solamente cuando hay una amenaza hacia la vida de uno, es lo duro, lo duro también es acabar con eso que le gusta a uno. Implica perder la tranquilidad, implica perderse momentos sabrosos de familia, y implica, pongamos, hay una cosa que a mí me encanta en la finca, y pongamos, me encanta es a las cinco y media de la mañana, o sea, sentarme a tomarme un café, mirando, porque yo vivo en toda la frontera casi con el Ecuador, entonces lo más rico es sentarme a tomarme un café y ver cómo va saliendo el sol allá al fondo del río, y es una vista hermosa, maravillosa, entonces solamente el estar en esta situación implica estarme perdiendo todas esas mañanas ricas. No, implica mucho, pero a veces vale la pena, o sea, siente uno que vale la pena. Bueno, si matan a una persona o si lo matan a uno ya, se acabó, pero ese sentir esa zozobra que a cualquier momento lo van a matar, pero que también esa persecución que existe, entonces eso es como le van matando poquito a poco el espíritu a uno, y acaban con la tranquilidad que uno tiene, no con los deseos de luchar, porque antes esa se vuelve más fuerte, y se vuelve como más, o sea, se vuelve uno como más impulsivo, en que si eso es, si uno les está haciendo estorbo, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Ese espíritu que uno tiene como revolucionario, como no conformista, pues se sigue despertando como con más fuerza. ¡Gracias!